Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy yo santo Lástima que es mi mujer Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy yo santo Lástima que es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como un hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla no lo puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y yo me digo soy yo santo Que lastima que es mi mujer 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 Él era mi mujer Él era mi mejor amigo Y yo me digo soy yo santo Cuando va, lastima que es mi mujer. Gracias.